Las nuevas luces de la vida Las nuevas luces de la vida Vas a subir la carta arriba Y te vas a quedar patidifuso Con una cara tal que así, mira Ensaya la cara, ensaya la cara Oye, pues no ha estado mal Un aplauso para él que oye Oye, ¿eh? Bueno, yo me pongo aquí la mano Para ver si os veo, ya os he visto Bueno, a todos, ya Se trata de lo siguiente, Pedro Yo mezco las cartas primero Con la habilidad característica de los magos No importa Que no sea por cartas, tú Bueno, entonces me mezco las cartas Con la habilidad característica de los magos Y ahora, Jaime, el juego más rápido del mundo Corta Ha llegado tarde, Pedro Porque tiene que estar preparado Este es un juego rápido, Pedrillo Empezamos, me voy a echar un moquillo para allá Empezamos, el juego más rápido del mundo Vas a elegir Espera, espera, espera Me he hecho las cartas Ahora corta rápido, Pedrillo Y ahora sí Ahora ya está el juego hecho, ¿eh? Esto de con las cartas así toca una carta, Pedro Y la carta que has tocado Yo le digo, sube, 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 sube Dime si has tocado esta carta o no Dime la verdad No has tocado ninguna Pedro, hay que estar rápido, hombre Tú me tienes Me tienes que contestar a todo la verdad No me engañes, de verdad, de verdad ¿Cómo era tu nombre? Pedro, era para ver si era verdad Porque hay quien engaña Hay quien dice luego Mi amor Luis o Javier o nada Ven, Pedro, empezamos de nuevo Juego más rápido del mundo Se mezcla las cartas Con la habilidad característica de los magos Entonces corta, Pedro Muy bien, Pedro Y ahora sí, toca una carta Por favor, tocarla Que tú quieras Esta, fíjate Podías haber tocado cualquier otra Pero te ha gustado tocar esta Que está en el centro Justamente en el centro Se empuja hacia el centro Hacia el centro Y entonces con las manos Melotes como el rayo La baraja como el relampo Y le mete también la otra Una tortuga esperiana Que sube, sube, sube Char, dime si era esta la que viste o no Ah, ¿no la has visto? Pedro, hombre Polen Hay que mirarla, por favor Empezamos de nuevo No importa El juego más rápido del mundo Uno de los más rápidos Se me ha hecho la carta Con la habilidad característica de los magos No cortes ni nada Toca una carta y mírala Toca una carta y mírala Mírala, recuérdala bien No la olvides Ahora ya de verdad Déjala ahí Contéstame luego con la verdad Sujeta ahí Fijaros bien La carta que Pedro No, ahí en el centro La carta que Pedro ha elegido Está en el centro Nadie en el mundo Salvo él Desde luego yo no puedo tener Ni la más remota idea De la carta que es Bueno Esto es porque me tengo que ayudar Un poco, oye Que exige intervenir Con una miradilla de nada Bueno Además no importa Que yo sepa la carta Lo importante es que está en el centro ¿Cierto, Pedro? Y ahora sí Se empuja la carta Y con las manos veloces Como el rayo La baja como el rampa Y la mente también Lo que me ha hecho En el centro de cimbrera Y luego eso sube Ah, tenéis que concentraros todos En la carta ¿La recordáis bien? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿No la has enseñado? ¡Pedro! ¡Hombre! Sé que así no No acabamos tú Perdóname, no puedo menos Es que es que es que es que Pégame tú si quieres Ya está, pega A ver, venga Cuando me he echado la mano Digo, este me mata O sea Pedro, espera, espera Es que Es muy fácil Tú tienes que coger la carta Mirarla y mostrarla Empezamos en los juegos Más rabios del mundo Se me deja la carta Con la mirada No va a quedar ni una al final Bueno Se me deja la carta Con la mirada Coge una carta A favor, Pedro Y ahora muéstrala a todos Y esta vez sí Con las manos veloces Como el rayo La baja como el relá Y la mente también Como una tortuga siberiana Se dice Sube, sube, sube Cha, es decir Mira, esta No, esta No, ¿dónde la has puesto, Pedro? Pero, hombre Hay que devolverla Pero si es que Es que así mata Vamos, Pedro ¿Qué, qué, 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 qué? Se me ha hecho la tarta Con la mirada Cártica de los magos Esta vez va a salir Coge una tarta Mírala Rápido, rápido Vuelve aquí en el medio Rápido, rápido Sube, sube, sube Y como solo hay una Es el dos de pica Cha Enciéndase Las nuevas luces Del viejo Barriete Puede volver El bailarín Que imitaba Fred Astell Hoy como ayer Necesitamos Olvidó el placer De ver a los artistas Esos ilusionistas El juego que vamos a hacer ahora Alude un poco a la ineficacia De los milagros humanos Vamos a ver de qué va esto Se trata como siempre De una barajita Y tú de esa barajita Vas a coger una carta La que tú quieras Tú, ¿cómo te llamas? Eva Eva, pues Eva Por favor Coge una carta Que no sea un comodín Para que El 3 de trébol El 3 de trébol Bueno, déjalo, déjalo Aquí, eso es Bueno, entonces Vas a firmar El 3 de trébol Pero lo vas a firmar O señalar Pero sí Por los bordes también ¿Eh? Así que quede Que quede Bien marcado Uy Uy, qué bonito Uy, qué bonito Precioso Y ahora Tú iniciar en el centro Uy, maravilloso Uy, qué cosas Se ha hecho aquí ¿Pero esto qué es? ¿Eh? ¿Esto qué es? Bueno, déjalo Sí, sí Picasso Picasso puro ¿Eh? Picasso Bueno, entonces Como la carta Como la carta esta es mía ¿Eh? Yo puedo hacer con ella Lo que quiero Por ejemplo El Picasso este Lo vamos a sacrificar De esta manera A verás Vamos a romperlo así ¿Eh? La rotura es cierta ¿Eh? La rotura es cierta Incluso Vamos a separar un trocito Y para que no quepa duda Que el trocito procede De la carta Tú vas a sujetarlo por ahí Sujeta Pon el dedo así Fuerte ¿Eh? Y se ve que se desprende Y ya lo puedes dejar ¿Eh? Entonces ahora parece Parece que hay dos treses ¿Eh? En el trocito este Incluso se ve que Que hay huellas De tu cuadro picasiano Que se ha hecho aquí Entonces El trocito Lo dejamos ahí Boca abajo Esta carta no interviene Para nada Y aunque sea Estropear Tan magnífico cuadro Tan abstracto puro Vamos a terminar De romperlo En un trozo más Dos y tres Cuatro trozos ¿Eh? Están ahí ¿Eh? Bueno Entonces Los trocitos ahora Los trocitos Los vamos a meter No sé Por aquí Por el centro ¿Eh? Por ejemplo Los vamos a poner juntos En el centro Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Están ahí simplemente Superpuesos Y otro por aquí En el centro del paquete Espérate Espérate Vamos a dejar fuera uno Que sirva de testigo Del carticidio este Que hemos ¿Eh? ¿Eh? Picasiano Que hemos hecho Entonces quedan ahí Quedan ahí fuera ¿Eh? Yo los veo por aquí Yo los veo que están Tú los ves por ahí Que están Ahí ¿Se ven? ¿Se ven la cámara? ¿Los ve? ¿Eh? Están ahí Y ahora viene Claro Por mucho que se corte entonces Los trocitos Siempre ¿Eh? Estarán por algún sitio Dentro Tú crees Tú Tú Paloma te llamas No me has dicho Tú crees en milagritos De estos que se hacen Con las cartas De esos milagritos Que se hacen ¿Crees? ¿Crees en milagritos? Uy entonces Facilísimo el juego Vamos a ver Entonces facilísimo Entonces con la celope De todo Verás Vamos a lanzar Los trocitos Los trocitos hacia allá Vamos a Haciendo así Van a salir disparados No, espérate Sale una carta Pero no salen los trocitos Un momentito Se empeña en salir una carta Un momentito ¿Dónde están los trocitos? Están los trocitos Tienen que salir Pero siempre sale una carta Siempre sale una carta Esta precisamente Esta precisamente Esta precisamente ¿Los trocitos? ¿Los trocitos? ¿Dónde están los trocitos? No están los trocitos ¿Qué carta elegiste tú? ¿El 3 de trébol? Esto es un 3 de trébol ¿Tú lo firmaste? Sí Esto está firmado Y no solo está firmado Sino que El trozo que falta Es exactamente El trozo que está aquí Como tú puedes ver Bueno, si me aplaudís de empezar Pues yo me voy más emocionado Gracias, gracias Bueno, bueno, bueno Se trata de lo siguiente Yo voy a hacer un juego especialísimo Con unas monedas Que me gustaría Las voy a distribuir Para que veáis que son unas monedas Que nadie se mueva de aquí Que le localizo yo instantáneamente Entonces unas monedas por aquí Y una para ti Esta es la más Que me gustaría O sea, que veas Que no tiene Venga ¡Eh! Oye, oye Bueno Entonces la idea Son monedas de medio dólar americano Porque lo hacía con las de 10 duros Y me quedaba sin ellas Porque se me gastaba Y siempre había alguien Que me lo mangaba Porque tú tienes una cara de chorizo Que no me fío yo nada de ti Es una broma, ¿eh? Me devolvéis las monedas rápidamente Sí, gracias Bueno Entonces como veis hay 6 monedas Ah, necesitaría si uno de vosotros Me presta un durillo Un durito ¿Alguien de un duro? Un durillo Un durillo No, de 5.000 pesetas No, gracias Un durillo Un durillo Bueno, ya está aquí Entonces yo te voy a preguntar Por ejemplo a ti Te voy a preguntar a ti, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? Marina Marina Me lo habías dicho antes Pero se me había olvidado Ay, perdona Porque me han dicho varios Marina Tú ves aquí claramente Sobre la mesa Las voy a poner así Que se vea clarísimamente Qué es lo que hay Hay 6 monedas Se ve bien claro, ¿no? Se ve bien claro No, hay 7 Te he engañado Por eso tenéis que estar muy atentos Porque yo trataré Con la palabra de engañar Yo he sido político antes de mago, ¿eh? Entonces yo trataré de engañar Entonces vosotros Si lo notáis Me decís No, 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 ¿eh? Por ejemplo Si yo digo Yo soy un tipo guapo y elegante ¿Tú qué dirías? A medias ¿Cómo que a medias? Tú fuera Que se vaya esta tía A medias, me a medias Bueno, es igual Vamos a medir ¡Ay, vamos a medir! En serio ya Aquí hay 7 monedas Yo lo he dicho tal Ahora te pregunto a ti Te llamas Pilar Me lo habías dicho también Pilar Hay 7 monedas Eso se ve clarísimo, etcétera Y ahora mi pregunta es la siguiente Hay distintos tamaños O sea que hay distintos tamaños Grandes y pequeñas 6 pequeñas y una grande En total son 7 ¿Está bien dicho? Sí No Porque he dicho 6 pequeñas Así una grande Y son 6 grandes ¿Veis cómo trato de engañar? Trato, ¿eh? Vamos a ver Ya he conseguido 2 pequeños Es que me interesaría Que estuvierais atentísimos En vuestra casa también Todos en vuestra casa Atentísimos A ver Gema Gema Es mi felicitación No está muy claro No está muy claro Hay alguno que duda Y que dice No, no Yo voy a mostraros Para que veáis Que es clarísimo Porque alguno ¿Dónde creéis que está? ¿En la izquierda? ¿O en la derecha? A ver Hay de todo Aquí hay opiniones para todos No La verdad es que es Fíjate He engañado antes Si no os dais cuenta Al principio Y ahora que he dicho la verdad La he cogido en la mano derecha En la mano izquierda Tengo una, dos y tres monedas Nada más Y en la derecha Tengo cuatro Una, dos, tres Y la pequeña O sea, sabéis dónde está la pequeña ¿No? Ahora fijaros bien Yo no junto las manos Cojo las tres Y la pequeña En la mano derecha Y las tres grandes En la mano izquierda Así Atención, atención, atención Yo pongo las tres grandes De la mano izquierda Sobre la mesa Sobre el tapete Las otras cuatro Tres y una Las llevo debajo de la mesa Pero no perdáis de vista Las de arriba Y entonces yo hago así A ver si ocurre con esta mesa Es una mesa muy sólida Hay un tapete Y luego encima hay otro Es difícil Pero voy a intentarlo Una Dos Ahí, ahí, ahí Creo que está pasando Dos Y tres Y algo ha pasado Todas las monedas De arriba se han ido Y se han venido A través de la mesa Aquí abajo Todas las monedas Y a la la ¿Bien? ¿Bien? Bueno Pero pasa una cosa Yo sé que vosotras no Porque estáis aquí Vosotros y vosotras no Porque estáis muy cerca Pero alguno que esté en su casa Ahora en este momento Pues puede decir Ya lo sé El muy tramposo del tamarín Lo que ha hecho Es que tiene un tapete aquí Con un Yo qué sé Un hueco Una ranura En la mesa Está agujereada Y claro Entonces me gustaría Que tú misma Vengas aquí por favor Y dieras fe Yo voy a dejar las monedas aquí De que el tapete no tiene nada Tú míralo bien Míralo bien Tú mira por favor O tú Tú desde atrás Dime que este tapete Tiene algo o no Incluso la mesa Me gustaría para que no pienses La mesa Mírala No hay nada No bueno Muy bien Entonces ponemos el tapete Con la elegancia que me caracteriza Y ponemos No he entendido Estas risas No las he entendido La verdad A ver El tapete De verdad No tiene nada de nada No 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 si es que si tuviera algo Pues para qué lo iba a enseñar ¿Comprendes? Entonces seguimos Tres Tres Y entonces lo que voy a hacer Es que lo voy a repetir de nuevo Vamos a empezar de nuevo Por decirlo de alguna manera Recordar lo que tengo Dos manos Y siete monedas Una, dos y tres grandes Recordar lo que he hecho En esta mano Una, dos y tres grandes En esta mano Luego llevé la mano Debajo de la mesa Ah no Antes hice otra cosa Antes hice poner la pequeña La pequeña la pongo claramente En la mano derecha Que no quepa la menor duda ¿Es claro o no? Sí Dicen sí Hay alguien que piensa Ya la vas a la mano izquierda No Nos voy a enseñar Es clarísimo Ustedes que lo vierais clarísimo Tengo una, dos Una, dos y tres Solo en la mano izquierda Y las cuatro en la mano derecha Esto tiene que ser clarísimo Se ve clarísimo No perdáis de vista A las tres de arriba No perdáis de vista A las cuatro de abajo Yo las cuatro de abajo Las llevo muy claramente Aquí entre Debajo de la mesa Ah no mire por debajo de la mesa Pero puedes mirar Puedes mirar Fíjate Puedes mirar Mira Una Dos Esta vez es muy difícil Ah y esta vez solo van a pasar dos Esta vez solo van a pasar dos Porque hay una que no Ah sí, sí, sí Mira, mira Y ahí está Lo que más gracia me hace de todos No es vuestras caras No No es la cara de Carlos Que está ahí arriba Montado en la cámara Y pone una cara El hombre Decir ¿Cómo puede ser esto? Vamos a seguir Vamos a seguir Entonces Vamos a seguir de la siguiente manera Yo os voy a explicar un poco ¿Queréis que os explique cómo va? Pues no pienso hacerlo No, sí Voy a explicar Y para los que estáis en vuestra casa también Voy a explicar una cosa que es No, cuando digo en vuestra casa Y señalo ahí No es que estén aquí las casas Es que algunos miran Es que es la cámara Que por medio de unas cosas electrónicas Lleva la imagen hasta la casa Y en la casa hay un aparatito así cuadrado Que ellos se sientan Y lo ven ¿Lo habéis entendido? Sí Qué cara de odio me están poniendo todos Bueno, vale, vale Yo voy a explicar de qué se trata Esto es un juego psicológico ¿Tú lo crees o no lo crees? ¿Eh? Yo no lo creo ¿No lo crees? Pues haz el favor de irte Es un juego psicológico No es de habilidad ni nada Es psicológico ¿Por qué? ¿Recordáis que al principio Yo solo saqué seis monedas E insistí mucho en que había seis Seis, 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 seis Dije la palabra seis ¿Tú acuerdas, Pilar, que lo dije seis? Entonces cuando yo te pregunté a ti Y puse un durito aquí Pero no nombré la palabra moneda Dije un durito Fíjate que es psicología, ¿no? Y entonces cuando te pregunté Puse la mano aquí delante Para que tú desde ahí No vieras esta moneda Y te dije Hay seis monedas Y como habías oído seis, seis, seis Dijiste sí Enseguida dije No, no, hay siete y tal ¿Qué conseguí con esto? Que pensaseis vosotros Y en vuestra casa alguien Pensaseis Lo que va a hacer el tamariz Es que va a aumentar o disminuir El número de monedas Porque como dice seis, siete El juego va de eso Lo cual era falso Era una pista falsa Después para complicar más El coco de todos Pues dije Hay seis pequeñas y una grande Te lo dije a ti Pero como enseguida dije siete ¿Verdad que hay siete? Claro Tú estabas atenta a lo de siete Y entonces cuando viste Ah, no, no, no Dijiste, ah, no, es al revés ¿Te acuerdas, no? Te engatusé Te engañé un poquitito Porque claro, estabas Y entonces ¿Qué conseguí con eso? Que algunos pensaseis Lo que va a pasar es que va Las pequeñas se van a convertir en grandes O las grandes y pequeñas Algo así, ¿no? Venga tú Luego ya vine a ti Tú eres más lista que el pan, tía No, que das la tercera No te van a glorias Que das la tercera ya Y yo te dije La mano derecha Y te dije la mano izquierda Y cuando ya oíste Cuando tú ya me dijiste No, es la mano derecha ¿Qué ocurrió? Que entonces ya todos pensasteis Eso es que van a pasar de mano a mano ¿Qué es lo que sí iba a pasar? Iban a atravesar la mesa Y entonces ya estabais concentrados En lo que era Pero para que no veáis Para que veáis clarísimo Que de verdad Que no es cuestión de habilidad De manipulación Yo te voy a pedir, Gema Que me sujetes aquí con tu mano Que me sujetes ahí fuerte Así Y a ti te voy a pedir, Pilar ¿Verdad? Que me sujetes fuerte ¡Ah! Que me sujeté Pero no que me... Que no me japo, chiquilla No, en serio Mira, que me sujetéis De manera que yo pueda mover las manos Pero que no me escape ¿Eh? Sujétame que no me escape Y que no me escape No, no Eso, eso Y entonces de esta manera Lo voy a hacer con las manos Digamos, atadas ¿No? Atadas por vosotros Recordar que yo muy claramente Lo que hice Y además lo voy a hacer encima de la mesa Para que debajo de la mesa Porque si no podéis pensar ¿Debajo de la mesa? No, no, no Encima Una, dos y tres Decidme si esto es clarísimo o no A ver, verlo aquí Empezamos de nuevo, ¿eh? Última vez A ver, seis, tres y tres Darfe, darfe Tres y tres ¿Sí o no? Sí Y aquí La pequeña ¿Recordáis que yo hice aquí Una especie de cosa así Con lo cual podía haber pasado ya Todas las monedas a una mano O la pequeña aquí Tuve que enseñar Para que nadie Dudase de que no ¿Recordáis eso, no? ¿Recordáis que luego lo que hice Con estas monedas Que fue ponerlas aquí ¿Recordáis eso o no? Las puse ahí Que se viera bien clarito Y tal Las cuatro aquí, ¿no? Se ve clarito Pero recordáis que luego yo Lo que hice fue lo siguiente Que esta mano la llevé bajo la mesa Estas tres la reje encima Estas tres Sujeta fuerte, ¿eh? Gemma, sujeta fuerte Lo voy a hacer encima de la mesa Lentamente, pausadamente Para que veáis cómo pasan las monedas Es cuestión psicológica Yo hago así y digo Una Y va por el aire Y la cojo aquí Dos Va por el aire Y la paso aquí No me dejéis acercar por nada del mundo No soltéis hasta el final Hasta que yo os lo pida Y tres Y ya está Mira, 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 mira Aquí está así Y aquí Están Toda la moneda Justamente toda No comprendo cómo ha sido Muchas gracias Y solo os pido una cosa A vosotros que estáis aquí Y a los que estáis en vuestra casa Que no se lo digáis a nadie No le digáis Es un juego Así le expliquéis este truco Porque si no Cuando lo vean otra vez Hacérmelo a mí Me dirán Cuando me lo vean hacer Dirán Pues vaya un truco Si es psicológico Y no les hará ilusión Muchas gracias Muy amables Hasta luego Un grito Un grito Un grito Vale ¡Gracias!